¿De qué manera los restaurantes de la ciudad de Cali pueden aportar al desarrollo de esta propuesta de Cali 24 horas? Nosotros tenemos una industria de la gastronomía diversa, de buena calidad, donde la gente puede encontrar no solamente la esencia de la caleñida, sino platos internacionales y una apuesta y un énfasis en el pacífico. Si ello lo abrimos hasta ahora más tarde, si orientamos el esfuerzo a una mayor actividad cultural y si efectivamente le apostamos a una noche segura, todos vamos a ganar y eso es una de las intenciones que tiene la apuesta de Cali 24 horas. Doctor, muchas gracias.